Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar desvelándose conmigo en este que ustedes han hecho su programa favorito. Y esta noche tengo una gran sorpresa para ti amiga que estás acompañándome. Él es Álvaro. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos ahí en casita. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Y gracias Mina por invitarme a este programa esta noche a conducir aquí contigo. Y estoy muy contento, sinceramente. Oye, pues bienvenido. ¿Qué te parece si a continuación te invito a que me acompañes a ver una entrevista que te voy a decir? Te vas a morir de envidia. ¿De qué se trata? Pues fíjate que me fui al Club Escapei 2000 a platicar con mi amiga. Ella es Priscila y sus balas de plata. ¿Qué te parece? Ay, ¿por qué no me invitaste? Deberías de haberme invitado a esa entrevista. Yo de verdad me moría de ganas. Supe que estuve aquí, pero no, me lo perdí. Pues, ¿qué te digo? Ya será para la próxima, te la perdiste. Pero mira, yo me di vuelo y hasta las piernas le agarré. Ah. Así es. ¿Vamos a ver la entrevista? Vamos. Adelante. Adelante. Club Escapei 2000 presenta... La entrevista grupera en Desvélate con Mina. Buenas noches, amigos de Desvélate. Me encuentro con dos muñequitas que en realidad superan a la televisión. En persona son preciosas las dos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues qué gusto estar aquí contigo. Un encante estar con ustedes, Úrsula. Gracias, muchas gracias. Pues aquí desvelándonos y desvelándote también, ¿verdad? Un ratito. Estamos muy contentos de estar por acá en Austin. Y bueno, pues un saludo y un beso para toda la gente que nos ve a través de su pantalla. Dos largos años, ¿por qué? Pues porque andábamos trabajando en otros lugares y bueno, ya teníamos ganas de regresar, por supuesto. Y bueno, pues hasta ahora se nos hizo, ¿verdad? Hace ratito que pues sí, ya queríamos estar por acá y bueno, pues felices. Porque esta noche, a diferencia de la última vez que estuvimos aquí, bueno, pues también mi hermana Úrsula y mi hermano Tirso tuvieron la oportunidad de cantar sus canciones ya para el público. Antes de seguir, yo quiero que en este momento veamos lo siguiente y regresamos. Pueden pedirles con mucho cariño y con un aplauso muy bonito, reciban esta noche la presentación especial de mi hermanita, Úrsula Soy. ¿Qué se conoce? 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 Mija, te adueñas del escenario. ¿Qué sientes cuando estás ahí? ¿Te sientes que estás sola completamente? Pues la verdad me siento, es una sensación bastante bonita porque es el culmen de todo lo que estoy esperando durante toda la noche. Estoy tocando y todavía estoy esperando mi turno, mi turno para cantar y creo que es el momento especial, el más especial para mí de la noche porque es la oportunidad y sobre todo disfruto mucho lo que hago, pues no sé, es el momento culmen, digamos que todas las tres o cuatro canciones que a veces interpreto en los shows del grupo, bueno pues es bastante especial, es indescriptible. Y lo podemos ver, se siente ese sentimiento, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas de tu más reciente producción, la última que salió? Bueno, la última fue Tierra Mala, es un disco, como ustedes escucharon esta noche, un poco más ranchero. Bueno, es digamos que una fusión entre Priscilia y sus balas de plata y un poquito de banda. Oye, y si su público, sus fans, los muchachos quieren saber cosas más personales de ustedes, ¿a dónde se las preguntan? Bueno, nos pueden escribir a nuestra página www.prisciliaysbalasdeplata.com Ahí vienen nuestros correos que de Priscilia es Priscilia, arroba Prisciliaysbalasdeplata.com Y el mío es www.prisciliaysbalasdeplata.com O también tenemos MySpace, que es www.myspace.com Ahí estuvo. Y a ti ya no te pregunto, pero a ti, ¿estás solterita? Sí, sí, estoy soltera, este... Así que muchachos, apúntense, por favor, mándenme sus datos a... ¿Los requisitos, por favor? Los requisitos no, pues que me quieran mucho, este... Que me consientan, pero sobre todo que me quieran mucho. ¿Cuándo miras a un muchacho, qué le miras? ¿Qué es lo que te gusta? Ah, creo que algo muy importante y se me hace muy varonil, los hombros, esta parte así que se les ve así bonito. Ah, eso me encanta. O sea, creo que están fuertes. ¿Para que te carguen? Sí, sí, sí. O está dicho parrita, pero no, no, no muy fuerte. O sea, sí, mucho no, pero sí me gusta mucho lo que es esta parte del hombro y lo que es el bíceps, sí, claro. Oye, por favor, a uno de los camarógrafos que me le haga, por favor, una toma de los pies a la cabeza de esta niña. Señores, ¿tiene un cuerpazazazo? Ay, muchas gracias. ¿Cómo le haces? Mucho ejercicio, la verdad me gusta mucho hacer ejercicio, como de todo, pero procuro no excederme. Es que tienes un cuerpo, yo no me voy a quedar con las ganas, a mí que me perdone su señor esposo, pero permítanme. Mira nada más, qué bárbara. Ya me siento como cucaracha aplastada, tienes un cuerpo. No, muchas gracias, pues es para motivarlas, no, a que hagan ejercicio, todo se puede, de tener bebés y hacer ejercicio y de todo, y hay que cuidarnos y estar guapas para nuestros maridas. Pues muchachos, ahora sí las dejo ir, están cansadas a descansar. Mija, Dios te bendiga, algo que le quieras decir. Igualmente, este, gracias, gracias por todo, gracias por haber venido, gracias por abrirnos su corazón durante estos 14 años, que ya tenemos como Priscila y sus alas de plata, ahora bueno, pues les encargo mucho mi disco, estén muy al pendiente, y espero regresar pronto, ya con mi show, para que todos ustedes, bueno, disfruten de esta nueva etapa de Úrsula Sol como solista. Un beso para todos, gracias. Tienes un programa para ti solita. Muchas gracias. Sí, ahora que vayas para San Antonio, con mucho gusto, y te vamos a poner la canción nueva, vas a ver. Órale, pues, ahora a ti. Ay, pues, muchas gracias también a todo el público que nos ha apoyado durante, pues todo este tiempo, échenle ganas para salir adelante, y bueno, les mando muchos besos, todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento, y ojalá que, bueno, pues que sigan apoyando nuestra música, y les encargamos a mis hermanitos, ¿verdad?, que ahora les toca a ellos, y bueno, pues también, por supuesto, este disco especial, este disco religioso que viene ya para finales de este año. Es todo, estas niñas me van a hacer llorar, así es como regresamos a los estudios. Bye. ¡Suscríbete al canal!